Románticos y enamorados Tu grupo, La Mancha Me di cuenta que hoy no soy nada sin voz Escuchando cien veces la misma canción Aparento estar bien y me rió y no sé Por dentro no puedo sacarte de mí Lo nuestro fue una aventura donde perdí yo Donde no hubo esa cosquilla en ti mi amor Lo nuestro fue un espejismo para el corazón Y me cuesta entender que te perdí Me cuesta entender que no soy feliz sin ti Me di cuenta que hoy no soy nada sin voz Escuchando cien veces la misma canción Aparento estar bien y me rió y no sé Por dentro no puedo sacarte de mí Lo nuestro fue una aventura donde perdí yo Donde no hubo esa cosquilla en ti mi amor Lo nuestro fue un espejismo para el corazón Y me cuesta entender que te perdí Y me cuesta entender Lo nuestro fue un espejismo para el corazón Y me cuesta entender que no soy nada sin voz Me cuesta entender que te perdí Me cuesta entender que te perdí Música Hoy me cuesta entender Hoy me siento preso pero de los besos que no te di mi amor He pasado años, semanas y días en este pabellón Yo no me arrepiento de estar aquí dentro Se fue por ti mi amor De matar un hombre que de ti abusaba Cuando eras menor Pero la justicia nunca entiende nada Y me congeló Junto con los besos, besos que tenía Para ti mi amor Junto con los besos, besos que tenía Para ti mi amor Y cuando llega la noche Me abrazo fuerte al rosario que mi madre me obstetió Pero quien fue iluso Que inventó, que dijo Que los hombres no lloran Pero quien fue el idiota Que inventó la frase Que los hombres no lloran Y este es tu grupo La Mancha para Voz Llega el domingo Hora de visita Te quiero ver mi sol Falta media hora y se me hace eterno No marcha ese reloj Cuando yo te veo Vienes caminando Con mi abogada amor Me abrazas fuerte y dices llorando Que todo terminó El cual dio la orden y te ha dado De tu liberación Mañana sos libre Vendrás con nosotros Gracias al Señor Y cuando llega la noche Y cuando llega la noche Me abrazo fuerte al rosario que mi madre me obstetió Pero quien fue iluso Que inventó, que dijo Que los hombres no lloran Pero quien fue el idiota Que inventó la frase Que los hombres no lloran ¡Ey! 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 A pesar de tantos años, aún sigo amando Con el saqué de texto, mandé equivocado Que podía pensar que era contigo Y tan hermosa y tan pequeña te dejé partir Tanto tiempo que ha pasado y no escuché de ti Tantas noches te he soñado, tantas noches te he llorado Qué rápido de mí te has olvidado Y tantas cosas que me dabas no supe valorar Inundarme con tus besos en aquel sofá No te acuerdas de mí, aquel tonto infeliz Que te hacía soñar y te mandaba flores Y tú feliz estabas, tanto que me besabas No te acuerdas de mí, aquel tonto infeliz Que te hizo llorar y te rompió esas flores Cuando tú me dejabas, porque yo te engañaba Tantas noches te he soñado, tantas noches te he llorado Qué rápido de mí te has olvidado Y tantas cosas que me dabas no supe valorar Inundarme con tus besos en aquel sofá No te acuerdas de mí, aquel tonto infeliz Que te hacía soñar y te mandaba flores Y tú feliz estabas, tanto que me besabas No te acuerdas de mí, aquel tonto infeliz Que te hizo llorar y te rompió esas flores Cuando tú me dejabas, porque yo te engañaba Cuando tú me dejabas, porque yo te engañaba Ya no tengo tu sonrisa Y no sé lo que nos pasa Si vivimos discutiendo y ya no aguanto más Esta distancia Junto bajo el mismo techo, los problemas en la casa Cuentas gastos y tristezas, ya no me acaricias en la cama Quiero decirte una cosa Quiero decirte una cosa La vida no es color de rosa Y si recuerdas nuestra boda Que no teníamos nada Si sigues de mí, enamorarás Ay corazón, aún me queda mi palabra Estar sin ti se me hace dura la vida Si tú no estás, si tú te vas Me dejas solo en esta despedida mi vida Ay corazón, aún me quedan palabras Esas que siempre te llenaron la vida Y todo el mal se marchará Y el tiempo del amor ya volverá Si pensamos en mañana Se puede volver más triste Con los chicos y dos casas Quien los cuidará el fin de semana Abogados y papeles La tenencia, qué locura Déjame curar con besos Que te quitaré esa amargura Quiero decirte una cosa La vida no es color de rosa Y si recuerdas nuestra boda Que no teníamos nada Si sigues de mí, enamorará Ay corazón, aún me quedan palabras Estar sin ti se me hace dura la vida Si tú no estás, si tú te vas Me dejas solo en esta despedida mi vida Ay corazón, aún me quedan palabras Esas que siempre te llenaron la vida Y todo el mal se marchará Y el tiempo del amor ya volverá Música 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 Estando allá en el oriente Yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Música Estando allá en el oriente Yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Música Yo me sentí complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay suelo americano Llevando mi cumbia pa' aquí Mi cumbia pa' allá Mi cumbia pa' acá Bailando con mi cumbia sabrosola A todito yo lo voy a hacer bailar Llevando mi cumbia pa' aquí Mi cumbia pa' allá Mi cumbia pa' acá Bailando con mi cumbia sabrosola A todito yo lo voy a hacer bailar Santa Fe, Santa Fe Cómo me gusta esta ciudad Pero qué lindas muchachas Las que en la Argentina hay Santa Fe, Santa Fe Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas Las que tiene esta ciudad Laila, 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 Laila Están más allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me sentí complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, soy americano Llevando mi cumbia pa' aquí Mi cumbia pa' allá Mi cumbia pa' acá Bailando con mi cumbia sabrosona A todito yo lo voy a hacer bailar Llevando mi cumbia pa' aquí Mi cumbia pa' allá Mi cumbia pa' acá Bailando con mi cumbia sabrosona A todito yo lo voy a hacer bailar Santa Fe, Santa Fe Cómo me gusta tu ciudad Pero qué lindas muchachas Las que en la Argentina hay Santa Fe, Santa Fe Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas Las que tiene esta ciudad Lay, 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 lay Sácala a bailar pero que estás esperando Ya la orquesta comenzó, la pista se está llenando Sácala a bailar pero que estás esperando Ella no lo va a decir, se está desesperando Agárrala de la mano y llévala para la pista Y mírala fijamente y no le cambie la vista Si ella se ríe un poco, no la dejes pa' luego Aprieta de la cintura y haz que te siga el juego Y por eso sácala a bailar, llévala al medio Sácala a bailar pero que estás esperando Ya la orquesta comenzó, la pista se está llenando Sácala a bailar pero que estás esperando Ella no lo va a decir, se está desesperando Sácala a bailar pero que estás esperando Ya la orquesta comenzó, la pista se está llenando Sácala a bailar pero que estás esperando Ella no lo va a decir, se está desesperando Agárrala de la mano y llévala para la pista Y mírala fijamente y no le cambie la vista Si ella se ríe un poco, no la dejes pa' luego Aprieta de la cintura y haz que te siga el juego Y por eso sácala a bailar, llévala al medio Sácala a bailar pero que estás esperando Ya la orquesta comenzó, la pista se está llenando Sácala a bailar pero que estás esperando Ella no lo va a decir, se está desesperando ¡Hey! 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 Tanta oscuridad en mi vida sin ti Desde que tú no estás nunca fui feliz Tanto falta amor, tu regreso anhelo Aunque sé bien que te dieron el brazo bien con él Y estás enamorada Ya no hay rencor sin que supieras yo te perdoné Pero sigue el recuerdo del ayer Y mi pecho sangraba Siempre te voy a amar Me decía en mis brazos cuando te abrigabas La lluvia caía y tú merecías Que mi boca mordiera tu boca Y que el viento te quite la ropa Siempre te voy a amar a ti Pero no a tus ojos Tus ojos a él miraron Y por él me dejaste, por él me olvidaste Y tu boca nunca dijo verdades Tu corazón hizo mal al dejarme sin ti Y solo déjame decirte amor Siempre te voy a amar Tanta oscuridad en mi vida sin ti Desde que tú no estás nunca fui feliz Tanto falta amor, tu regreso anhelo Que sé bien que te dieron el brazo bien con él Que estás enamorada Ya no hay rencor sin que supieras yo te perdoné Pero sigue el recuerdo del ayer Y mi pecho sangraba Siempre te voy a amar Me decía en mis brazos cuando te abrigabas La lluvia caía y tú merecías Que mi boca mordiera tu boca Y que el viento te quite la ropa Siempre te voy a amar a ti Pero no a tus ojos Tus ojos a él miraron Y por él me dejaste, por él me olvidaste Y tu boca nunca dijo verdades Tu corazón hizo mal al dejarme Sin ti Y tu boca nunca dijo Y nuevamente Tu boca la mancha amor ¡Claro que sí! Está faltando el corazón Esa traidora lo robó Pero entre sus manos No lo pudo tener Contra el piso lo rompió Tanto la amaba y la cuidé Y las promesas que quedó Pero si hay un Dios Pero si hay un Dios Que nos juzga a los dos Yo no la puedo perdonar Tengo que olvidarla Solo pido Señor Podré olvidarla Ya no puedo olvidarla Ya no puedo olvidarla Ya no puedo quererla Me está faltando el corazón Me está faltando el corazón Me está faltando el corazón Y esa traidora Y esa traidora lo robó Pero entre sus manos Pero entre sus manos Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla Solo pido Señor Poder olvidarla Poder olvidarla Ya no puedo quererla Ya no puedo quererla Ha dejado partido un corazón Claro que sí Esto es la mancha Mi vida Rico Sí, sí Basta ya De tus mentiras Y caprichos Ya estoy harto De descifrar en lo que andas De tus idas y vueltas No sé tú Pero yo Me marcho de aquí Y me alegra que estés mal Que no mereces Ya no tendré más compasión Ya no me mires Y no vuelvas más Vete Vete con ese Él te merece Su tal para cual Vete Vete con ese Él te merece Su tal para cual Música Y no olvides Basta ya De tus mentiras Y caprichos Ya estoy harto De descifrar en lo que andas, de tus idas y vueltas No sé tú pero yo me marcho de aquí Y me alegra que estés mal, te lo mereces Ya no tendré más compasión, ya no me mires Y no vuelvas más Vete, vete con ese, él te merece Soy tal para cual Vete, vete con ese, él te merece Soy tal para cual Vete, vete con ese, él te merece Soy tal para cual Vete, vete con ese, él te merece Soy tal para cual Me dejé pasar el tiempo Me dijeron Es que no puedo olvidarme de ti Ya no puedo olvidarte Me enredo en amores Pero ninguna es como tú Como tú Y no puedo olvidarte amor Solo fuiste Una mancha en mi corazón Guarda los más lindos Y guarda los mejores de los sueños Y como hago ahora Para explicarle a mi corazón Para explicarle a mi corazón Para explicarle a mi corazón La mujer que yo amo Ya no está Es que no puedo olvidar Es que no puedo olvidarme de ti Ya no puedo olvidarme No puedo dejar Todos esos momentos atrás Es que no puedo olvidarme de ti Ya no puedo olvidarme No puedo dejar Todos esos momentos atrás Es que no puedo olvidarme de ti Ya no puedo olvidarme, me enredo en amor, no ninguna es como tú, como tú Como tú, como tú